¿Son los dos mejores equipos del fútbol mexicano en la actualidad los que se enfrentan el próximo fin de semana? Si hablamos del punto de vista de títulos, sí. Me parece que históricamente son los dos equipos que de alguna manera han demostrado en esta última década que han tenido los planteles suficientes como para poder conseguir algo importante. A lo mejor futbolísticamente me parece que habría que agregar algunos otros. Me parece que Pachuca, que desde el punto de vista futbolístico, me parece que hoy día es del placer de mucha gente. Da gusto verlo jugar al Pachuca. Pero desde el punto de vista de títulos, me parece que son los dos equipos que últimamente han marcado un poco la diferencia, han marcado tendencia y eso se ve reflejado en las copas. Coach Gonzalo Pineda, por favor respóndame. Profe, profe. Profe Gonzalo Pineda, respóndame por favor si usted cree que el éxito de estos dos equipos está directamente relacionado con el poder de su bolsillo. Sí y no. Sí, porque tiene los recursos, tiene un capital importante los dos equipos, pero han sabido invertir. Cuántos equipos hay que tienen las mismas capacidades, llámese Cruz Azul, llámese Monterrey, y no han generado lo que generan estos dos equipos. Han sabido invertir en buenos técnicos, en gente que lleve el proceso y gente que sepa de fútbol para contratar a las personas adecuadas, no necesariamente las más caras, sino las adecuadas. Para este partido en particular, Luis Omar Tapia, ¿te parece que alguno de los dos tiene alguna ventaja y por qué? Si hay ventaja, creo que es el equipo de Tigres, por la simple razón de una pérdida gigante como es a Rubén Zambuesa. Yo creo que ya lo vivimos en el partido de Toluca, las carencias que ha demostró el equipo de la América, creo que en una semana no va a resolver esos problemas. Pero por esa parte nada más, porque los planteles son los dos muy buenos planteles, demostró el equipo de la América jugando ahora un partido de Copa que puede ser algo completamente diferente y que tiene gol. Pero también el equipo de Tigres, yo creo que por lo que ha pasado las últimas semanas, o sea, de no caer bien en los resultados, yo creo que los dos equipos van a llegar con muchas ganas para tratar de repetir que solamente son 90 minutos. Acá no se juegan 180 minutos, son 90 minutos y tres puntos desde por medio. El América perdió a Rubén Zambuesa, perdió a Osvaldo Martínez, perdió a Aventura Albrado, perdió a Moisés Muñoz. A Hugo González. A Hugo González también, tienes razón. Así como quedaron, ¿tiene mejor plantel hoy Tigres? Sí. Definitivamente. Definitivamente, yo creo que desde el punto de vista de la carencia que tiene hoy día América, y lo conversé con La Volpe, hoy día La Volpe no tiene un sucesor de Rubén Zambuesa. Compró a Domínguez, pero Domínguez no juega de Zambuesa. Me parece que el liderazgo de Zambuesa, desde el punto de vista de Arquero, me parece que yo creo que el que llegó, me parece que puede reemplazar perfectamente. No reemplazarlo, sino que ser mejor, inclusive, absolutamente, porque me parece que también Marchesin tiene también síntomas de liderazgo, que no los tenía a lo mejor Muñoz. Pero desde ese punto de vista, me parece que con los tres o cuatro bajas que tuvo América, me parece que disminuyó mucho su plantel. ¡Gracias!